¡Vamos chicos! Rallando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor ¡Gracias! Rallando el sol, desesperación Digo, cuando me duelen tantos a decir Rallando el sol, desesperación Es más fácil llenar al sol que a tu corazón Gracias por ver el video Pero tengo muchas flores para amarte Y si algo no me falla para ti con esta mano Las cosas que me compran, te estoy en mi caricia Yo sé que no me fallas con amor y en el mar Yo sé que no me fallas con amor y en el mar Yo sé que no me fallas con amor y en el mar Yo sé que no me fallas con amor y en el mar Yo sé que no me fallas con amor y en el mar Yo sé que no me fallas con amor y en el mar Yo sé que no me fallas con amor y en el mar Yo sé que no me fallas con amor y en el mar Yo sé que no me fallas con amor y en el mar